Música Hoy los invito para que podamos meditar sobre la espiritualidad del dar y del darse y vamos a mirarlo en cuatro puntos específicos El primero, cuál es la fuente del dar y del darse Segundo, a quién implica ese dar y ese dar la vida, ese donarse, ese entregarse por los demás Tercero, cómo nos implica a todos nosotros los bautizados, todos los cristianos y cristianas que hacemos parte de este gran pueblo de Dios Y en cuarto lugar, cuáles son las consecuencias de este dar y darse Por eso, bienvenidos entonces a que meditemos juntos desde la palabra de Dios y desde el magisterio qué significa hoy, en medio de nuestro tiempo y en medio de esta nueva evangelización el dar y el darse por Dios y por los hermanos En primer lugar, cuál es la fuente del dar y del darse Recordemos bien lo que la palabra misma nos dice en el evangelio de San Juan En el capítulo 3, versículo 16 Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna Dios mismo se nos ha dado a favor de la humanidad Dios mismo se ha entregado Dios mismo se ha donado Y se ha donado plenamente Se ha entregado todo Él por amor a cada uno de nosotros Se ha entregado porque somos su criatura predilecta Somos esa obra especial que es hecha y que ha sido realizada a imagen y semejanza de Dios Y cada uno de nosotros representamos, mostramos a través de nuestra vida la presencia de Dios Cada uno de nosotros revelamos ese amor que Dios nos ha tenido Y esa misericordia que ha tenido para con cada uno de nosotros en nuestra propia existencia Por eso a lo largo de la historia de la salvación Podemos constatar cómo Dios se ha donado generosamente No se ha guardado nada para sí El texto de Juan nos decía Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo A Jesucristo nuestro Señor No se ha reservado nada para sí Nos ha dado toda una creación llena de riquezas Nos ha dado toda una serie de capacidades Nos ha elegido como administradores de toda la obra de la creación A cada uno de nosotros En las vocaciones que tenemos En la ama, a la persona que es ama de casa Al profesional en la arquitectura Al médico, al abogado, al ingeniero, al zapatero Al sacerdote, a la religiosa, al religioso, al misionero, al hombre y a la mujer que es cristiano y bautizado Nos ha elegido y nos ha llamado para entregarnos lo que Él es Para donarse y para entregarse por cada uno de nosotros Y además de eso, se ha solidarizado con nuestra causa Todos los días el Señor camina con nosotros En medio de nuestras luchas, de nuestras alegrías, de nuestros anhelos Y no ha sido solamente hoy Sino lo que lo constatamos y lo confirmamos Si vamos a mirar el Antiguo Testamento Allí constatamos un Dios Que ha estado presente permanentemente en la vida de los hombres En primer lugar, eligiendo un pueblo Eligió a unos hombres y a unas mujeres para hacerlos parte de Él Y para acompañarlos a lo largo de su historia A lo largo de su vida Y vemos como ese Dios misericordioso acoge a este pueblo Y le concede unos patriarcas Moisés, Abraham, Isaac Y les envía para que les enseñen el camino que los conduce a Él A Él como Dios A Él como verdad A Él como camino Y luego va a escuchar sus clamores Un pueblo que sufría la opresión Un pueblo que sufría la esclavitud Un pueblo que sufría una infinidad de realidades Que atentaban contra su dignidad Y los escucha Y los libera Los libera de esta opresión Y los libera de la esclavitud Como bien lo sabemos todos nosotros Del faraón allí en Egipto Pero no termina allí Sino que además luego les acompaña En ese desierto de purificación Y hace un pacto Hace una alianza Se sigue entregando Y el pueblo reclamaba la bendición de Dios Y reclamaba su auxilio Y Dios los escuchaba Dios les tendía la mano Y con acciones concretas Con hechos concretos A pesar de que el pueblo era duro de corazón El Señor se entregaba y se donaba Por eso la espiritualidad del dar Y del darse Proviene y tiene como única fuente y modelo A Dios mismo Dios que es amor Que siente y palpita por cada uno de nosotros Sus criaturas Hombres y mujeres De cualquier condición De cualquier clase Él se sigue entregando Y se sigue donando Para darnos dignidad Para hacernos felices Para concedernos La plenitud de nuestra vida Para permitirnos alcanzar La verdad Y la verdadera vocación De cada uno de nosotros Por eso el dar Tiene que mostrarnos A cada uno de nosotros Y tiene que revelarse A través de nosotros Lo que Dios mismo Nos ha enseñado Para que podamos mostrar A través de nuestra vida Lo que significa Nuestra verdadera vocación De creyentes Nuestra verdadera vocación De hijos Pero demos un paso más Ese dar Y ese darse Pues que lo ha manifestado A través de la creación Que lo ha manifestado A través de esta obra De constituir un pueblo Y de acompañarlo De llevarlo A él De mostrarle el camino Que lo conduce a él Lo ha mostrado plenamente Y en su máxima expresión A través de su hijo Como lo escuchábamos ahora Pero que ahora Escuchamos también Otro texto En el mismo evangelio De Juan En el capítulo 1 Versículo 14 al 17 Y dice así Allí descubrimos Como esta palabra Que ha estado desde siempre Que es la misma presencia de Dios Esta palabra creadora Se ha hecho carne Se ha hecho visible Ha tomado nuestra condición Para mostrarnos Lo que es capaz Dios como Padre De hacer por nosotros De entregarse Hasta el último extremo De darnos totalmente Esa presencia suya Para nuestra salvación Y es en Jesucristo Donde contemplamos La plenitud De la donación de Dios Por nosotros De lo que significa Entregar Por los demás Donarse por los demás A servirle a los demás Y es así entonces Como Dios Se ha solidarizado Con nuestra causa Jesucristo mismo Ha mostrado esta donación A través de su muerte En cruz Es allí donde Nos ha donado plenamente Su vida Dándola plenamente Para nuestra salvación Plenamente Para darnos A nosotros Vida verdadera Vida en plenitud Como nos lo recuerda San Pablo A los filipenses Y hace unos días Nosotros veíamos Y contemplábamos La figura Del sagrado corazón De Jesús En esa presencia Y en esa figura De Jesucristo Que es atravesado Es traspasado Y ese corazón Que es traspasado Por amor a nosotros Nos recuerda El amor Que es capaz De morir Para darnos vida A los demás Un corazón Un corazón Que nos muestra Lo que es capaz De hacer por nosotros Un Jesús Que no se reserva Nada para sí Sino es capaz De morir a sí mismo De entregar su vida De derramar Su propia sangre Para darnos salvación Pero para darnos Ese camino Esa conducción Que nos lleva Al Padre A esa perfección A la que hemos sido Llamados Llamados cada uno De nosotros Desde el bautismo Y es ahí entonces Donde comprendemos Lo que significa El ser pastor El ser Uno que nos muestra El que viene a acoger El que viene a recoger El que viene a traer A todos Hacia Dios Padre Hoy meditamos Lo que significa Esta espiritualidad Del dar Y del darse Y no podremos entender Lo que significa Donar nuestra vida Y entregarla A los que nos rodean Si no miramos Primero A Dios Padre Y a Dios Hijo Que han sido capaces De desprenderse Totalmente De sí Sin necesidad Simplemente Por amor y misericordia A nosotros Para darnos salvación Para darnos vida nueva Que nos invitan También a nosotros A hacer lo mismo Con nuestros hermanos Y aquí damos Un paso Significativo En nuestra reflexión Porque No podemos Simplemente Pretender Que Dios Se entregue Por nosotros Que Dios Vengan a auxilio mío Y que Dios Bendiga mi vida Y que Dios Me muestre Su amor y su misericordia A mí Sino que me llama A mí como persona Como hombre Y a ti Como hombre o mujer Como persona Como profesional Como ama de casa Como estudiante Nos llama A cada uno de nosotros A devolver lo mismo Lo mismo Que hemos recibido De Dios A través de nuestros hermanos Dice el evangelio También Que nosotros Hemos de recibir Primeramente Y vivir Primeramente Ese amor A Dios Sobre todas las cosas De reconocerlo Como el fundamento De nuestra vida Como la verdad De nuestra vida Como lo máximo De nuestra vida En lo cual Se funda Toda nuestra existencia Pero no podremos Simplemente Amar a Dios De una manera Individualista Y de una manera Vertical Es necesario Que nuestra vida También se abra Al horizonte Que sea una relación Horizontal Con Dios Donde el amor A Dios Lo revelamos A través De nuestros hermanos De los que nos rodean Nosotros somos Invitados También a vivir Ese dar Y darse No solamente A Dios Por nuestra entrega Y fidelidad Como hijos Sino también Por nuestro amor A los hermanos Vamos a ir A un corte De comerciales Y vamos a pasar Al tercer punto A quien implica Y como nos implica Y que consecuencias Traen Y conllevan Esta vivencia Y esta espiritualidad Del dar Y del darse Todo el amor Continuamos en nuestro tema, la espiritualidad del dar y del darse. En la primera parte habíamos hablado de lo que significa o de lo que nos muestra la palabra como fuente de ese dar y de ese darse, que es Dios mismo. Dios que es amor, que nos ha creado, Dios que nos ha acompañado, Dios que nos ha elegido como pueblo, Dios que nos ha liberado, Dios que se ha entregado de manera plena a través de su Hijo Jesucristo para darnos salvación, para darnos vida verdadera, para conducirnos a la plenitud de la vida, a la verdadera felicidad, pero que también nos llama a ser parte de esa espiritualidad del dar y del darse. Por eso pasemos a este tercer punto de ¿a quién implica esta espiritualidad del dar y del darse? En primer lugar hay que decirlo a todos nosotros, a todos los bautizados, nadie puede sentirse y pensarse excluido de esta espiritualidad. Si hemos recibido el amor de Dios y la misericordia de Dios y de hecho lo recibimos diariamente, no podemos pensar que es solamente para mí. No podemos quedarnos en el individualismo o en el egoísmo de solamente esperar de Dios bendiciones y guardárnoslas para nosotros solos, para nuestra propia vida o para la vida de nuestra familia. Es necesario salir, salir afuera. Dice el apóstol en la primera carta de San Juan que si decimos amar a Dios a quien no vemos y no amamos al prójimo que si vemos, somos unos mentirosos. ¿Cómo podemos decir que yo amo a Dios, que yo le agradezco a Dios, que yo bendigo a Dios, si cuando veo a mi hermano que es presencia visible también de Dios, porque es imagen y criatura de Dios y no lo amo, pues realmente no cumplo eso primero que estoy profesando a través de mis labios? Necesito amar a mi hermano, necesito amar a ese que está a mi lado para poder decir que también yo amo a Dios y manifestarle con hechos concretos el amor que le tengo y que le siento a mi padre Dios, a este hermano que está a mi lado. Por eso decíamos ahora que el primer mandamiento no lo podemos perder de vista. Lo hemos de tener muy claro, amar a Dios sobre todas las cosas, sobre mis bienes, sobre las personas, sobre las cosas, sobre esta vida terrenal. Él es la máxima fuente, el culmen de toda mi existencia. Él es la piedra angular de toda mi realidad humana. Pero el segundo mandamiento, y Jesús no lo manifestaba, es amar al prójimo como a sí mismo. Y ese amor implica darme completamente. Yo no puedo darle a mi prójimo las obras, no puedo darle lo que no me sirve, no puedo darle lo que me quedó. Necesito darle absolutamente todo lo que implica de mí. Por eso todos nosotros nos tenemos que sentir implicados. Si soy bautizado, soy llamado a ser transmisor del darme, del entregarme, del donarme, del ponerme al servicio, del ponerme al lado del que está sufriendo, al lado del indiferente, al lado del que es discriminado, al lado del pobre, al lado del triste, al lado del que está alegre, al lado del trabajador, del desempleado, al lado de mi esposo, de mi hijo, de mi hermana, de mi hermano, de mi familiar. Al lado de ese, sea quien sea y como se llame, que incluso no me caiga muy bien, que incluso me cueste amar y aceptar. Dios nos muestra en ese ejemplo de entrega generosa, de misericordia y de amor, un amor sin exclusión, un amor sin discriminación. ¿Acaso nosotros los seres humanos y los bautizados somos perfectos? No tenemos nuestras debilidades, nuestras terquedades, nuestras necedades y sin embargo Dios nos ama. Y sin embargo Dios nos espera siempre con los brazos abiertos y nos bendice y se sigue entregando para nuestra salvación. Asimismo con nuestros hermanos, no tenemos por qué guardar ciertas discriminaciones o tener ciertas exclusiones. Somos llamados a donarnos y a servir, más aún en unas realidades donde la injusticia, donde la guerra, donde la violencia, donde las desigualdades tocan permanentemente nuestra vida, nuestra sociedad. No podemos nosotros los cristianos bautizados hacer parte de ese juego de la sociedad. Nosotros hemos de ser diferentes, por eso hacíamos evocación y traíamos a colación la fuente de la espiritualidad, del darse y del donarse, del entregarse, que hace nueva la sociedad, que hace nuevas, a nuevas las personas, que transforma al hombre y a la mujer. Y por eso todos nosotros nos tenemos que sentir llamados e implicados. Así lo entendió la primera comunidad cristiana. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 y siguientes. La primitiva comunidad cristiana se reunía en torno a la palabra, a la oración, al compartir el pan en la mesa, en la fracción del pan, que ya eran los indicios iniciales, la muestra fehaciente y real de la Eucaristía. Se reunían, pero luego ¿qué hacían? Compartían, manifestaban la caridad, vendían sus bienes y los repartían entre los pobres. Se solidarizaban con los hermanos. No eran simplemente pensando en un bienestar individual. No simplemente se engordaban espiritualmente para estar bien ellos mismos consigo mismos y basta, ¿no? Se llenaban de Dios, pero salían a servir a los hermanos, a solidarizarse con los hermanos, a manifestar la caridad. Esa es la espiritualidad que hoy necesitamos en esta nueva evangelización. No podemos pretender seguir guardados en el templo únicamente y basta. Es necesario salir del templo, llenarnos de Dios, pero salir a compartir con el que sufre, salir a compartir con el necesitado y no simplemente a dar algunas cosas que nos sobran, sino a donarnos y a entregarnos plenamente al bien de nuestros hermanos y nos lo ha recordado la doctrina social de la iglesia. Por eso vamos al tercer punto, ¿cómo nos implica? Santa Teresa de Calcuta nos decía que dar por amor es dar hasta que nos duela. Nos significa dar hasta que nos duela y nos sacrifiquemos totalmente. Y el Evangelio también nos decía claramente a través de la parábola de la viuda de las dos monedas, en Lucas 2, en Lucas 21, 1, 4, nos decía esta mujer que tenía nada, que le quedaban dos monedas y las entrega en el lugar de las limosnas, abandonándose a la confianza, a la compasión, a la misericordia de Dios. Y Jesús dice, esta ha dado más que estos otros que han dado lo que le sobra. Y así tiene que ser nuestra actitud, como la de esta viuda, quedamos hasta que nos duela, hasta que nos cueste, por los que no tienen nada, por los que sufren permanentemente, por los que no cuentan. Esa es nuestra actitud, esa es una actitud verdaderamente cristiana, donde lo que oramos, lo que predicamos, tú y yo, no se quedan solamente en palabras y en plegarias verticales de Dios y el hombre, del hombre y Dios, sino que se convierten en plegarias horizontales, donde involucran a otros y donde la oración se hace realidad, se hace efectiva a través de las obras concretas y específicas. Por eso es necesario hoy, queridos amigos cristovidentes, que acompañemos a los que sufren, que asumamos una espiritualidad del sentir con, del estar al lado del que sufre, de estar al lado del hermano, de la hermana, incluso nos cueste y así nos exija. ¿Y con qué acciones? Unas acciones concretas, como la ayuda material específica a los pobres. No de dar cosas medio nuevas, no de dar cosas simplemente que ya no nos sirven. Hay que darle al pobre también cosas nuevas, cosas que gusten y que puedan disfrutarlas como nuevas y en excelente calidad. Solidaridad en ciertas obras de la iglesia. ¿Cómo pretendemos que la iglesia siga evangelizando, que los pastores sigan evangelizando, si no nos solidarizamos con esas obras de evangelización? Todo cuesta y bien lo sabemos. Qué bueno podernos sentir parte de la iglesia y poder compartir de lo mucho o de lo poco que yo tengo, para que esas obras de la iglesia y de la evangelización se hagan posible y puedan llegar a muchos hombres y mujeres que aún no han escuchado la voz de Dios. O para que la iglesia se siga fortaleciendo como pueblo. Recordemos que el pueblo se solidarizó con los hermanos, que vendían sus bienes, que se preocupaban por los otros, para que el evangelio llegara a todos. Así tiene que ser hoy en medio de nosotros. Y también no olvidar la retribución. ¿Cuántas bendiciones recibimos diariamente de Dios? ¿Cuántos regalos? La vida, la familia, la casa, el estudio, el trabajo. ¿Cuántas bendiciones? Y cuánto devolvemos en gratitud a Dios a través de nuestros hermanos. A través de ese diezmo, a través de esa limosna, de esa ofrenda que hacemos para aquel que no tiene, para la iglesia o para las obras específicas de la evangelización o de la promoción de la caridad. ¿Cómo estamos retribuyendo? ¿Cómo estamos agradeciéndole a Dios todos los bienes que recibimos permanentemente? Y finalmente, en un cuarto punto, ¿cuáles son las consecuencias de asumir esta espiritualidad del dar y del darse en medio de una sociedad que se ha vuelto egoísta, en medio de una sociedad que se ha vuelto geocéntrica, es decir, toda centrada en sí misma y solo pensando en sí mismo, y solo pensando en la individualidad, olvidándonos del bienestar común, de la solidaridad y de la fraternidad? ¿Qué consecuencias puede traer la espiritualidad del dar y del darse, como Dios mismo nos lo ha enseñado? Hasta el extremo, de dar la vida en bien de los hermanos, del donarse plenamente por los otros, del dar lo mejor, del dar hasta lo último que nos quede para darle felicidad al hermano. En primer lugar, o la primera consecuencia es la paz, la paz como fruto de la justicia, nos lo han recordado los pontífices en las jornadas mundiales de oración por la paz, y el magisterio nos lo ha dicho repetidamente, la paz no la lograremos si no hay primero justicia, y la justicia se construye en la caridad, en la solidaridad, y cuando todos tengamos lo que merecemos, y tengamos una vida digna, una vida justa, podremos tener una sociedad en paz, una sociedad reconciliada. Mientras no salgamos de nuestros corazones egoístas, mientras no salgamos a sentir con el otro, mientras no salgamos a ofrendar nuestra vida por los otros, mientras no salgamos a donarnos por los otros, será muy difícil que pretendamos y alcancemos la paz que tanto anhelamos en nuestro país. Segunda consecuencia de esta espiritualidad del dar y del darse, la dignificación del hombre y de la mujer. Cuando yo soy capaz de reconocer al otro, cuando soy capaz de servirle al otro, reconozco su dignidad como hombre o como mujer, y valoro su dignidad y la respeto y la promuevo, y hago que el otro tenga lo básico y lo necesario para su existencia y para sus familiares. Tercera consecuencia de esta espiritualidad del dar y del darse, perfeccionarnos en el amor. El amor no es simplemente que palpite nuestro corazón en ciertos momentos, no es simplemente que sintamos mariposas en el estómago, no es una frase bonita que tenemos para el día del amor y la amistad, o el día de la madre, o el día del padre, o cualquier otro día. Es una experiencia, es una vivencia que tiene que encarnarse en nuestro ser a imagen de Dios Padre que se ha donado, y en Jesucristo hemos visto su plena donación por amor a nosotros, por la salvación de nosotros. La perfección del amor se manifiesta cuando cualificamos nuestra entrega, cuando manifestamos la solidaridad, cuando manifestamos la preocupación por el otro, cuando nos ponemos en el lugar del otro, cuando somos capaces de negarnos a nosotros mismos para el bien y la salvación del otro. Pero también nos permite, como consecuencia de esta espiritualidad, la unidad de vida. ¿Qué significa? Que nosotros que rezamos el rosario, que nosotros que vamos a la Eucaristía frecuentemente, que nosotros que leemos la palabra de Dios, que nosotros que somos bautizados, realmente lo que rezamos, lo que predicamos, lo hacemos obra. ¿Cuántas personas rezan mucho y maravilloso y hay que seguirlo haciendo, pero no son capaces de amar en los hechos, no son capaces de perdonar, no son capaces de solidarizarse? Hay algún error ahí, hay alguna falta ahí. Por eso hay que buscar esa unidad de vida, para poder mostrar que las palabras se hacen realmente acción. Y así seremos evangelios vivientes en medio de la cultura que hoy estamos viviendo cada uno de nosotros, donde se nos nota a cada uno de nosotros, a ti y a mí, que Jesucristo vive en cada uno de nosotros. Solo así llegaremos a la santidad a la que hemos sido llamados desde el día de nuestro bautismo. Yo los invito para que antes de terminar nuestra reflexión y de descubrir a lo que estamos llamados, de dar y de darnos totalmente por amor a Dios y amor a los hermanos, que escuchemos este texto de Marcos 10, versículos 28 al 31. Pedro se puso a decirle, Que bueno que reconozcamos que el Señor también nos bendice en la medida en que también somos generosos y solidarios para con los demás. Pidámosle esa capacidad de entregar la vida, del donarla de manera generosa y total y plena, desinteresadamente, como Dios lo ha hecho y lo sigue haciendo por cada uno de nosotros. Yo los invito para que nos sigamos uniendo en esta maratón de la fe, que Cristovisión, nuestro canal católico de la Iglesia católica, para que podamos ver el mundo con los ojos de Jesús, pueda seguir visible y pueda seguir presente en medio de nosotros, para que participemos, para que nos unamos, para que nos solidaricemos. Esta es una manera de dar y de darse en bien de la Iglesia, en bien de los hermanos y en unión a la donación que Dios hace por nosotros. Pues que el Señor nos siga bendiciendo y que haga posible que Cristovisión siga llevándonos la palabra de Dios y nos siga tocando corazones para hacer cada día más a imagen del Señor. ¡Gracias!